Estamos conversando con Juan José López Muñoz, gerente en ESMA Suministro Agrícola, en la zona de Nueva Cartella, Córdoba. Una zona en la que el cultivo del olivar está muy arraigado. Juanjo distribuye los productos de ascensa, pero también los utiliza como agricultor en su explotación. Bueno, Juanjo, estamos en una zona olivarera cordobesa y bueno, sabemos que el COVID es fuerte, llevamos muchos años comercializándolo en esta zona y a través tuya. Cuéntanos por qué este producto ha llegado tan lejos y está llegando tan lejos y por qué te gusta tanto al agricultor. Creo que es el mejor fungicida que hay en el mercado y da unos resultados excelentes. El fliper cutin lo hemos probado y los agricultores que lo han probado no hablan muy bien de él. Con la nueva alternativa, que se están reduciendo las dosis de cobre, es una alternativa muy buena. Es un gran producto curativo y preventivo. Yo creo que el futuro va a ser el flecha supreme. El Delta S, cuéntanos, ¿qué encaje puede tener dentro del olivar ante el nuevo escenario que se nos abre a partir de ahora? El Delta S es un insecticida muy eficaz. En los periodos que se echa, es de los más eficaces que yo encuentro en el olivar, porque es muy efectivo, es muy radical. Como insecticida, es muy bueno. Es también de los mejores productos que tenemos en nuestra distribución. El registro es un herbicida, yo creo que si no es la mejor del mercado, es de las mejores, sin duda alguna. Controla muy bien todo tipo de hierba. Si quieres tener el terreno limpio, tiene que echar registro. Mezclado con el glifosato hace una mezcla explosiva. Y es un gran producto. Yo no lo cambio por nada. Valoras mucho la estimulación, la bioestimulación en el olivar. Y en concreto, a través de nuestro producto estrella en bioestimulación, como es el Mifilcá. Explícanos por qué y por qué tiene tanto valor para ti este producto en olivar. La respuesta se ve inmediata. A los pocos días se ve los crecimientos, que empiezan ya el olivo a moverse. Yo en mi experiencia, que he puesto plantaciones nuevas, en dos años se pone el olivo como si tuvieran cinco años. Y por arriba lo mismo. Se ve todos los olivos que están feillos. En dos meses parece que se han hecho algo que no se explica del resultado tan bueno que tiene. Unos crecimientos y una metida fabulosa. Es un gran producto. Es otro producto muy bueno. El catálogo de Ascens en olivar es un catálogo muy completo que nos cubre todas las necesidades prácticamente que hay en el olivar. Tú decides Ascens porque eres imparable.